Mira viajero Viajero de verdad mira Esos son los famosos peroles de Puentecillos Ya llegué acá Y de aquí La verdad que yo me siento feliz Muy feliz Yo le voy a dar 5 likes De verdad este es un sitio turístico Exclusivo Este es un lugar explorativo Queda muy cerquita a Puentecillos De verdad en Santa Rosa Ya no ya De verdad yo le voy a dar muy hermoso Fácil acceso con guía Y después hay En verdad hay un camino hasta el mismo lugar Lo que pasa es que tenemos solamente que ponerle Una apertura a los caminos Que es al pie Y alrededor de los peroles Para bañarse Las escaleras Y de verdad Aquí si va a haber mucha Pero mucha gente Un potencial turístico Impresionante Vamos a hacer unas tomas De la parte de abajo Para que vean lo hermoso Lo impresionante que es este lugar Proseguimos Mira viendo estas tomas Mira ve Que más Hermosísimo Mira ve Lindísimo Para que tú lo veas Mira ve Unas tomas Espectaculares Ve Para que tú lo puedas ver Ve Muy hermoso Muy espectacular Mira ve Es un agua Para que tú lo puedas bañar Ahí está La verdad Muy hermoso Muy espectacular No mides la película Vívela Visita Perú ¿Qué tal viajeros? Mira yo ya llegué A Puentecido De verdad Yo lo hice de Lima Hasta Chumba Lo hice en una hora Diez minutos Y de ahí hora y media Para acá Pero yo he venido A hacer la aventura Extraordinaria La exploración De los peroles De oro De los bracamoros De verdad Ya estoy acá Estoy muy feliz Muy contento Esta es la plaza Histórica de Puentecidos Mira Esto pertenece Al distrito de Santa Rosa De provincia De Jaén Departamento De Cajamarca Desde aquí vamos a ir Solamente a 15 minutos Están los peroles De oro De los bracamoros Yo te voy a decir Cómo llegar De aquí Partimos aquí En moto 15 minutos Y de ahí Ya estamos llegando al lugar Así que viajeros Nos vamos para allá Nos vamos para allá Que la vas a pasar Quédate en este video Del principio Al final Porque es Impresionante Ahí te dejo Con la iglesia Histórica Mira Tan bonita Tan espectacular De acá De este Centro poblado De Puentecidos Así que Tomo mi Pulsar 200 Y me voy Para allá Viajero Viajero ¿Qué tal? Mira Estamos nuevamente En una nueva aventura Espectacular Hoy Me toca ir A una aventura Que se llaman Los peroles De Puentecidos Esto pertenece Al distrito ¿De dónde? De Santa Rosa De La Yunga Provincia De Jaén Departamento De Cajamarca Zona Norte Del Perú Y sabes que Para llegar Estos peroles De acá Está de Lima Hasta Chumba Una hora Diez minutos Y de allí Hasta acá Hora y media En carro De verdad Te vienes por Guayape La ruta es Chumba Guayape Que está el Chinchipe Pasas una balsa Y de ahí Vienes para acá ¿Cuánto tiempo? Más o menos En total Una hora y media Así que viajero Nuevamente Te invito Que te quedes En esta aventura Espectacular Nos vamos para allá Paso a paso Acá Este es Puentecidos Mira Justamente estoy En la entrada De Puentecidos Santa Rosa De La Yunga Está más allá Y yo te voy a llevar Quédate en este video Del principio al final Porque es una aventura Espectacular Así que nos vamos Para allá Porque eso sí que es Impresionante Viajero Ahorita en esta aventura Que vamos a los peroles A los peroles De acá de Puentecidos Nos acompaña Nuestro amigo Alex ¿Qué tal? Alex ¿Qué tal? ¿Qué tal con esta aventura? Amigo James Hola ¿Qué tal? Uy está que chévere Y mi amigo Cali Y arriba viene La Negrita Que está Mandando unos guasajos Arriba Esta aventura La vamos a hacer Porque de verdad Que es una Una aventura Muy explorativa A un sitio turístico De verdad Muy buenazo Muy bueno De verdad Que Alex Es conocedor De esta zona Y nos ha dicho Ven a conocer A este lugar Porque es muy bonito Muy espectacular Y sobre todo Son unos peroles Que marcan la diferencia De varios sitios turísticos Acá en Puentecidos Tenemos La Amante Velo de Novia Tenemos Los Los baños termales De Puentecidos Que ya está El video lo puedes ver En Youtube Todos los videos Los puedes ver En Youtube Y sobre todo Sobre todo Que son muy cerca Muy cerca Así que viajeros Proseguimos Nos vamos a encontrar Abajo Porque son Unos 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 Peroles Espectaculares De aventura Y de exploración Proseguimos Viajero Ahí está Una camioneta Ahí tenemos Otra Así que Estamos yéndonos Porque estamos Felices y contentos Hacia los peroles Allá nos vemos Viajero Viajero Que espectacular Mira De verdad Que Decirte Aventurero Viajero Decirte Trotamundo Decirte Cualquier palabra Sinónima De verdad Que Yo he venido Tras los rastros De la historia A un lugar Inexplorable Este es un lanzamiento Para todo el Perú Latinoamérica Y el mundo Que más Los peroles De oro De los racamoros En verdad La leyenda Es espectacular He venido De manera Explorativa Para hacer El lanzamiento Oficial Ya estoy acá Pero tú te preguntarás Donde quedan Estos peroles De oro De los racamoros Quedan solamente A 15 minutos De puentecillos En el distrito De Santa Rosa De la Yunga Provincia de Jaén Departamento Cajamarca Esto sí que es Impresionante Mira Te voy a contar Algo viajero Algo para que tú sepas Te voy a decir Cómo llegar paso a paso Y además Viajero Y además Viajero La leyenda Cuenta la leyenda Mira antes de Que tú veas Esos peroles Esa tremenda cascada Y mira hacia abajo Siguen los peroles De aquí más o menos 100 metros más abajo Pero acá Una cascada En la cabecera De la cascada Te voy a mostrar Ahí hay una Tremenda tinaja Cuenta la leyenda Dice que en esa tinaja Ahí se bañaban Los señores Que habitaban acá Los bracamoros En ese tiempo Hace mucho Pero mucho Años antes De que venga Diego Palominio En 1549 Y cuando cuenta La leyenda Que Jaén Fue destruido Por la historia Tanto La historia real Y también Por la historia mítica Que puedes ver Los videos completos En el canal de YouTube Pero dice Que aquí venían Los bracamoros Venían Tenían esto Esto era Con sogas Dice que venían En verano Para acá Y utilizaban Estos tremendos Mira Estos tremendos Pozos Por acá Para abajo Hay un tremendo pozo Y arriba En la parte principal Arriba Hay un inmenso pozo En ese inmenso pozo Dice que ahí venían Los señores Con sus concubinas Ahí se bañaban Y dice que cada vez Que se iba a cazar Un nuevo señor Un nuevo Bracamoros De élite Dice que venían Dejaban Alhajas Joyas Oro Plata Dice que dejaban ahí Porque la poza En verdad que está arriba Que te la voy a enseñar Tiene más o menos 7 metros de Honduras Es una inmensa tina Que te la voy a mostrar Por eso que se llaman Los peroles de oro De los Bracamoros Mira Viajero Pero tú te preguntarás Cómo llegar Yo me voy a dar una vueltita A la típica De 360 grados Mira Viajero De verdad Mira Cómo llegar a este lugar Si estás en Lima Viajero Este es un video Un video Explorativo Para que las autoridades De turismo Lo hagan acá Sensacional Porque está cerquita Camino llega hasta el mismo lugar Obviamente tienes que traer Un guía Un guía Para que venga acá De verdad Porque es fácil Camino llega De la carretera Hasta aquí Más o menos Unos 15 10 minutos De la carretera Donde te dejas Y ahí Vienes acá Y te recomiendo Que vengas Un guía Pero facilísimo De Lima Vienes hasta donde Hasta el aeropuerto De Chumba Una hora 10 minutos Y de ahí Tomas la ruta De Jaén Hasta Puentecíos Hay carro Hay terminal Hasta el mismo Puentecíos Llega En Puentecíos Hay gente que conoce Y tú le dices Dónde queda Más con este video Facilísimo Te vamos a decir Cómo llegaría Entonces Ya llegas acá Y comienza La leyenda Acá se bañaban Los bracamoros En verano Y cuando se cazaban En las pozas Aventaban el oro Por eso dice Que en las noches De luna llena En los días así De Semana Santa Dice que los huaqueros La gente hechicera Viene acá Inclusive vienen A hacerse sus amarres Y a buscar El oro Mira la tremenda Esta tremenda Caída Que tú la ves ahí Mira a ver Mira esta tremenda Caída Parte de acá Mira a ver Le ven Lo pozo acá Mira con aguas Tristalinas Y sube más o menos Mira a ver Por lo menos 100 metros Hacia arriba Y arriba aquí Hay una inmensa Laguna Pozo Ahí se bañaban Los bracamoros Esto estaba lleno De fogas Gigantes aquí Y se bajaban Como si fuese Un corredizo De verdad Y arriba Estaban donde Se bañaban Así que mira Tan espectacular Yo voy a ir A la parte De arriba Para mostrarte Lo sensacional Lo espectacular Que es Los peroles De oro De los bracamoros Donde se bañaban Donde se bañaban Porque toda esta zona Toda esta zona De Santa Rosa Puente Era habitada Por miles de pobladores Del antiguo Perú Obviamente Después fueron Conquistados ya Por ya Los españoles A partir de 1549 Y que de verdad Los exterminaron Así que Mira este lugar Viajero Es un lugar De ensueño De exploración Santa Rosa De la Yunga Tiene un tesoro más Un tesoro Para el mundo Porque la verdad Facilísimo Para llegar Y que de verdad Yo le voy a dar 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Para que estés acá Hay un video También de introducción Que te lo voy a dejar Pero este es video Paso a paso Como llegar Viajero Así que Mira Nuevamente Arriba Espectacular Hacia arriba Arriba A bajar la moto Listo Vamos a grabar A ver Si Después de haber recorrido 20 minutos Desde Mira viajero Después de haber recorrido Más o menos 20 minutos Un camino De verdad Con guía Con guía Con guía Mira acá A ver Estos Estos inmensos Peroles Mira a ver Con guía De verdad Yo estoy acá En los peroles Impresionantes Una exclusividad Para los viajeros Que hacen El tour Que hacen El turismo Ecológico Vivencial Que les gusta La caminata De verdad Que es facilísimo Para llegar acá Pero con guía De verdad Que el camino Se trae acá Imagínate Estos son los peroles De Puentecíos Increíbles Mira Acá Mira esta subida Arriba En la parte de ahí Te voy a mostrar Hay un perol Tremendo Perol Ahí Hay un perol Tremendo Y acá Mira Me doy la vuelta Viajero Ahí Hay otro Acá En la parte de ahí 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 abajito Hay otro perol Inmenso Es decir Desde abajo Vienen los peroles Y por acá La cascada Y llegas ahí Mira Wow Viajero Es impresionante En minutos Yo te voy a mostrar El perol De arriba Y vamos a ir A la parte general De abajo Para que veas Una caída Extraordinaria Viajero Es decir Queda en Puentecíos Esto está Antes Diez minutos Antes de llegar A Puentecíos De verdad Hay una toma de agua Que están Al ladito de la pista Que están haciendo Grandota Y agarras A la mano derecha Si vienes Si vienes De abajo De De ¿Cómo se llama? De Del río Chinchipe De abajo Y llegas ahí Y vienes para acá Facilísimo Pero yo te recomiendo Que vengas con guía Guía te va a traer hasta Así que Procedimos viendo Estos peroles De Puentecíos Mira la belleza Pues mano La belleza extra ¿Qué les parece? ¿Qué te parece? Este lugar Vamos a visitar Este lugar Que está muy cerca De Puentecíos Los tesoros Unos tesoros Un tesoro Que pocos conocen Que tiene que ser Esto más promovido Por nuestras autoridades Y también por nuestra gente Del pueblo No Visiten No duden en visitarnos A 15 minutos A 15 minutos Nada más Caminando del centro Pobrado Puentecíos ¿Qué te parece a ti Este lugar? Espectacular Maravilloso Sí Poco explorado Pero muy bonito Falta Muchísimo Como ver acá La verdad Es como ver Como ver Un Es como ver Un Una pintura Como ver No sé Una cascada Como ver acá Un pelo De una rubia Inmenso Desde arriba Y cae acá Mira La verdad Que es Una maravilla Es un tesoro Yo ahorita Me voy arriba Para contarte algo Donde botaban Las alhajas Los bracamoros A la hora de casarse Con sus concubinas Y los siete Los siete metros Que tiene ahí El oro El tesoro Arriba Arriba nos vemos Para seguir contándote Esta leyenda De los tesoros De oro De los bracamoros Que queda acá En Puentecillo Santa Rosa La Yuma Proseguimos muchachos Nos vamos para allá Nos vamos para allá Hacia arriba Por acá Puerta Subida Y ya estamos llegando ahí Mira viajero Justamente acá Está el perol Donde se bañaba El señor Los señores Bracamoros En los peroles De oro De los bracamoros Acá pues Mira acá Los ves acá Viene esta agua Impecable Limpia Y por ahí Está la caída Hacia abajo Más o menos Unos cien metros Acá mira Acá El señor Con sus concubinas Venía antes de De casarse Hacer un compromiso Dice que botaba Y esa poza Tiene más o menos Siete metros De Honduras Tenía sus fogas Ahí sus escaleras Y el señor Feliz Contento Ahí Ahí Dice que ahí Hay cantidad de oro Vasijas de oro Aquí medallas de oro Cántaros de oro De verdad que Hay muchos aventureros Acá En noche de luna llena En semana santa En días así Han venido acá Pero el misterio Sigue acá Por eso se llama Los peroles de oro De los bracamoros Porque en verdad Toda esta zona Era habitada Por los bracamoros Nuevamente Yo te voy a decir Viajero Cómo llegar A esta A esta fascinante Fascinante Eh Lugar turístico Un fascinante lugar turístico Solamente vienes Vienes de Lima A Jaén De Jaén A Puentecillos Y diez minutos Te vienes para acá Con un guía Y luego va a haber Una apertura Un camino Todo En verdad Queda servido Totalmente servido Viajero Para que vengas acá Yo te voy a hacer Las tomas Mira Esas tomas Espectaculares Mira Del Del perol Mira De este perol Mira Impresionante Ahí mira Ahí ve Espectacular Con la caída Que te la mostré De abajo Así que viajero Yo De una manera Espectacular Te invito Que vengas acá Te invito Que vengas acá Una Y mil veces Porque esto Si que es Muy bonito Muy espectacular Y yo nuevamente Te digo Que vengas acá Nuevamente Una vueltita De 360 grados Mira Mira Y ahí Que vengas Que vengas mil veces Yo le voy a dar Cinco likes Nuevamente Suscríbete Comenta Comparte A la página De Perú Para viajeros Al canal Al canal de youtube Nuestro amigo A nuestro amigo En Pachapanta Espectacular Y te va a traer acá Muy bacán Muy espectacular Con el horizonte ¿Qué? Bus show ¿K? Gracias por ver el video.